Andrava Sansol es una persona que trabaja todos los días por ser una mejor profesional, llena de luz, llena de amor por sus clientes, por su familia, por sus amigos, sobre todo alguien que está enamorada del crecimiento integral constante. Ser coach de psicología integral para mí representa muchísimas herramientas que podemos usar juntos para enfocarnos en el crecimiento individual de cada persona, ya sea emocional, laboral, académico o demás. Yo no busco necesariamente una persona específica que me inspire, sino que busco cosas que admiro dentro de cada persona que tengo alrededor, ya sea en mi vida personal o profesional. Es así como yo me fortalezco viendo el oro dentro de cada persona. Mejor consejo que yo puedo darles es que miren, no es fácil, pero no se rindan, porque al final del día vale la pena, vale la pena ser el dueño de tu tiempo, el dueño de tus decisiones, el dueño de tus consecuencias también, porque hay errores. No se rindan y ánimos que es chivísimo, les prometo.